Y esta semana se presentaban las fiestas del Carmen, también en la isleta, en la que participan cada año miles de personas y que durarán hasta final de mes. El alcalde Augusto Hidalgo será el pregonero el próximo jueves 6 de julio. La procesión del día 23, en la que se embarca la imagen de la Virgen, será retransmitida por televisión española. También destaca la tradicional noche del Carmen del 15 de julio, con fuegos artificiales que anuncian el día del Carmen, el 16.